19 de septiembre de 2018, hoy se cumple un año más de aquel terremoto de 1985 que devastó nuestra ciudad de México, fue muy horrible, muy sangriento y hace un año también, este mismo 19 de septiembre a la una de la tarde con 16 minutos, se dio un terremoto de hoy se cumple un año más estamos aquí en la colonia Santa María, es una colonia a 10 minutos del centro de la ciudad de Puebla, del famoso centro histórico aquí a mis espaldas se está construyendo una gasera, estamos en 7 norte y 36 poniente, una gasera en donde la presidenta de aquí de la colonia Cristina Rodríguez, que tiene rasgos panistas, que dice que es la ama y señora de aquí de la colonia se puso a recolectar varias firmas de los vecinos en la campaña, en el proceso electoral que acabamos de pasar abro un paréntesis en donde fue derrotada Marta Erika Alonso, esposa de Moreno Valle hoy 19 de septiembre de 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se abran todos los paquetes electorales para demostrarle a Marta Erika Alonso de Moreno Valle que no va a ser gobernadora pero regreso a este tema, esta Cristina Rodríguez impugne como presidenta de la colonia general y la religión hubo convocatoria y se puso a recolectar firmas para que estén a favor de esta gasera es un peligro latente, hace 8 días hubo una fuga de una ordeña de huachicol, ahí de gas LP en Villa Frontera que estuvo en alerta, 1.600 familias distribuidas en la propia colonia recientemente presentamos un derecho de petición al alcalde Luis Ván que está a punto de irse al basurero de la historia de donde nunca tuvo que haber salido y nos responde que de acuerdo a la petición se otorgó un uso mixto de uso de suelo con densidad de alta factibilidad háganme el favor de lo que dice él bueno, esta gasera no cuenta con ningún permiso para la construcción van muy avanzados, los vecinos están muy preocupados en términos del artículo 1032 del Coremún se sustenta Luis Ván diciendo que va adelante no nos consta, la próxima semana estaremos presentando una demanda de amparo ante el juzgado federal, ante los juzgados de distrito para detener esta obra se dice que el dueño es el Antonio Gali quien funge todavía como desgobierno de Puebla, desgobierno panista y vamos a enfrentar esta persona Cristina Rodríguez, presidenta de la colonia ofreció cámaras de seguridad, de vigilancia a todos los que estuvieron a favor de esta obra que vamos a detener aquí se ve una vez más que esta presidenta de la mesa directiva de la colonia no sabe para qué fue supuestamente elegida que tampoco fue elegida un presidente de una colonia es única y exclusivamente para gestionar obras a favor del pueblo y no para enriquecer a personas como el dueño de esta acera es latente el temor de los vecinos no hay ningún protocolo de seguridad hay varias escuelas, hay un mercado es muy urbana esta colonia y vamos a detener la obra entonces les informo que vamos a estar en asambleas informativas constantes vamos a hacer el juicio de amparo lo vamos a presentar para acabar con esta obra será de los últimos juicios de amparo que encare Luis Van antes de irse al basurero de la historia les recuerdo mi cuenta de twitter es arroba omar-jimenez77 repito arroba omar-jimenez77 ahí me pueden contactar vamos a ver